Yo tengo la culpa de que ella no esté, no supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel, y ya ves, me puso en el altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón, ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llévame espinas que yo les enredé Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida, y no supe valorarte El trono, de México ¡Hola! La luz de sus ojos fue en la oscuridad, abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal, y ya no está Me puso en el altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llevame espinas que yo les enredé Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Que se fue, dejó hasta la piel La luz de sus ojos fue Aquí saatai, hasta la piel